¡Viva la vitalidad! Caridad, caridad, cari, caridad Concha yo, que vaya, orgullo, va a dar Y ahora le doy la vida Cari, cari, caridad Cari, cari, caridad De nuevo el momento a mi hermano de entrar en tu hogar Cari, cari, caridad Con un mensaje de positivo que se llama caridad Cari, cari, caridad Caridad, caridad, lo que traigo es caridad Y venos con caridad ¡Aquí va a ti! ¡Aquí va a mí! Cari, cari, caridad Cari, cari, caridad ¡Aquí va a mí, hermano, con caridad! Cari, cari, caridad El Rey Rojas Oh Venezuela Amazing I love this guy El Rey Rojas I love your hair I wish I could do that I love the band Nice one I want the same Ladies and gentlemen Again El Rey Rojas Aaaaaah Aaaaah Gracias.